La Auditoría Superior del Estado de Baja California revisó el listado de cuentas públicas que fueron acreedoras a multas, manifestó la diputada Alejandra María Ángel Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público del Congreso de Baja California. ¿Qué plazo les dan a aquellas entidades que han sido observadas? Bueno, depende cuál es el procedimiento, ya la auditoría es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo va, porque cuentas, por ejemplo, estamos revisando 22, pero lo que corresponde a 21, 20, 19, pues queremos ver cuál ha sido el avance de todas ellas. La auditoría lleva sus procesos y que el día de hoy nos presentará los resultados de cuáles han respondido, qué hallazgos ha habido y sobre todo, pues que ellos como auditoría, qué más deben de hacer para los casos de las auditorías de las entidades que no han respondido. Obviamente, en caso de no respuestas, pues cada uno llevará su procedimiento en caso de encontrarse algún tema de investigación. Con 10, ¿verdad? Sí, el día de hoy revisaremos 10, vamos avanzando, vamos muy bien en el tema de lo que corresponde a cuentas públicas 2022. Nosotros estamos, por las fechas, posiblemente terminando esas 125 entidades, pero pues con sobre todo el compromiso que en la siguiente legislatura cumpliremos con el desahogo de todas las cuentas correspondientes a 2022. Asimismo, Ángel Hernández mencionó que se revisará en qué casos se podría dispensar, aunque serían casos extraordinarios, ya que será la entidad fiscalizada la que deba responder si cae en el supuesto para ser sancionada. Indicó que la suma de la unidad de medida actualizada a UMA de multa dependerá de cada caso específico, dependiendo de si presentaron su informe a tiempo, entre otros, dependiendo de la particularidad de cada entidad. Por lo cual, en caso de no respuestas de las entidades fiscalizadas, cada una llevará su proceso de investigación, mencionó la diputada morenista. Vamos muy bien, dijo, en el tema que corresponde a las cuentas públicas de este 2022. Finalmente se revisaron 10 cuentas públicas del 2022, donde se demostró el avance de cada una de ellas. Informa desde el Congreso de Baja California para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso Lavaldez.